¿Por qué gusta tanto? ¿Por qué de pronto, en poco tiempo, el kite se puso de moda, podemos decir? Para mí es que el cordobés no tiene mar. El cordobés no tiene contacto con el agua directo. Y esto es la forma más fácil que el cordobés tenga contacto con el agua. Aparte que se aprende muy rápido y es una inyección de adrenalina el kite. Una vela, un arnés, una tabla y un poco de coraje es lo que se necesita para empezar a descubrir este deporte, el kite surf. Córdoba se convirtió en una de las plazas más importantes del país. Con mucho, hoy es mi quinta clase. Estoy probando el kite nuevo. Estás nuevita, nuevita, nuevita. Intentando todavía, ni salgo todavía, pero bueno, aprendiendo. ¿Muy difícil? No, no es tan difícil, no es tan difícil como parece. No, no, es agarrarle el mano nomás al viento. Para este deporte no hace falta tener fuerza ya que el empuje del kite se transmite a la arnés, va toda la espalda. Entonces nosotros en las manos solamente vamos a tener el comando y el control del kite. ¿Los cordobeses se engancharon con esto? Sí, sí. En Córdoba tenemos una plaza de más o menos 1.500 riders de kite. En toda la provincia se navega en lugares donde vos no te imaginás, donde hay un charquito, hay un flaco que hace kite. Y para vivir un poco más cerca esta experiencia, cual koala nos colgamos del profesor y allá fuimos. Más que navegar parece que volar hasta. Así que esas son las sensaciones de experimentar así, de esta manera, casi como a medias, pero no tanto, lo que es el kite surf.